Hola estimados amigos, bienvenidos a este nuevo video Como retirar USDT a mi cuenta bancaria en Venezuela Que efectivamente el video se llama así Pero en realidad si tienen saldo en cualquier criptomoneda Pueden retirarlo igual, no tiene que ser USDT Igualmente el proceso de retiro En este caso lo estoy haciendo para Venezuela Pero aplica para cualquier país del mundo Teniendo siempre en cuenta que sean titulares Y tengan su cuenta ya agendada O agregada a la plataforma Bueno, primero que nada vamos aquí a Binance Vamos a avanzar al video Lo voy recortando Y primero que nada nos vamos arriba A verificar la moneda local en la que estoy trabajando Podemos ver que en este caso Yo tengo mi cuenta configurada en este momento ARS Que es pesos argentinos Yo voy a ingresar allí para cambiarlo A bolívares o operar en Venezuela Una vez ingresado aquí Podemos ver que está en pesos argentinos Yo voy a bajar y voy a tildar En Venezuela Y me voy nuevamente para atrás Ojo con esto Arriba dice selecciones recientes Porque son las monedas con las que trabajo de forma habitual Y moneda disponible abajo Son las monedas que están aquí en la plataforma Con las cuales podemos operar Que están prácticamente casi todas las monedas del mundo Una vez que he configurado en Venezuela Yo me voy a ir para atrás Y me voy a inicio Para que ustedes confirmen el saldo que yo tengo en mi cuenta Voy para atrás Y le doy en billeteras Entro en billetera y tengo 50.50 USDT en mi cuenta Me voy nuevamente a inicio Este es el dinero que quiero sacar de la plataforma Y le pulso en inicio Aquí entro y me voy ahora a P2P Pulsamos vender Como lo había dicho anteriormente Aquí vamos a verificar los siguientes datos Voy a tratar de explicar esto lo más rápido posible Resumido ya que lo he explicado en anteriores videos Donde dice por ejemplo Latin Mafia Que hay un círculo blanco Es el nombre o apoyo del operador El tilde amarillo Es que está verificado por Binance Cumplió los requisitos Entregó toda su documentación Trabajen solamente con operadores verificados 4.279 órdenes Son las órdenes Que ha completado este operador Ojo con esto De las cuales ha culminado con éxito 98.90% 98.29% Lo recomiendan Que es el purgal arriba Y esto es muy importante Estimados amigos El reloj Ojo con esto ¿Qué quiere decir este reloj? Es el tiempo que pide esta persona Para realizar dicha operación Es decir El tiempo que les Que por ejemplo Ustedes le van a vender Esto USDT Esta persona Dice que puede tardar Máximo 30 minutos Para realizarle Dicho pago A ustedes Igualmente Ustedes van a tener 30 minutos También para liberarle La mayoría de los operadores Tienen 15 minutos Hay quienes tienen Hasta 60 minutos Como el caso De este que está acá abajo Daga Por ejemplo Dice O pide Solicita Que su tiempo De 60 minutos Sea una hora Si está en apuro Tan apurado Necesitan en urgencia El dinero Traten de buscar operadores No solamente verificados Con una cantidad De orden Moderada Sino también El tiempo Estimados Bueno Vamos a avanzar acá Y yo voy a escoger El método de pago En este caso Yo quiero que mi dinero Sea enviado Por pago móvil Pueden ver Según agenda En su método de pago Tienen todos Estos bancos Disponibles Bancaribe Provincial Mercantil Banesco Todos estos bancos Están disponibles En este caso Yo trabajo con pago móvil Desde mi punto de vista Más inmediato Le doy en confirmar Abajo Para avanzar Ahora voy a escoger El monto Voy a colocar El monto Con el que quiero operar O que quiero cambiar En este momento Y tengo 50.5 USDT Este Voy a retirarle El equivalente A casi 40 USDT Si no me equivoco En este caso Serían 1500 bolívares Y le voy a dar Una vez que coloca El monto En confirmar Para que me avance Y podemos ver Que acá me cambió Un poco La cantidad De operadores Que quiere decir esto Es porque Debajo del monto Que están ofreciendo O la tarifa Que ofrecen Estas personas Para comprar Tu USDT No todos Trabajan Con la misma Cantidad De dinero O con cualquier Cantidad Donde dice Límite El primer Monto Es el mínimo Que esta persona Está dispuesta A comprar O vender Como operador Y al lado Está el monto Máximo Por ejemplo Este primero Dicen KP2P El monto mínimo Que esta persona Trabaja Son 1000 Bolívares El máximo Son 17874 Bolívares Esto es muy Importante Estimados amigos Oyeron Bueno Este Yo verifico Según El operador Que te he verificado Si quiero ver La cantidad De órdenes Y las personas Que lo recomiendan El monto Que me convengan Y por supuesto El tiempo Sobre todo El tiempo Muchas veces Estamos apurados No quiere decir Que sean exactamente 60 minutos Esa persona Puede que le haga El pago En 1 o 2 minutos Pero si esta persona Tiene un tiempo Alto Es porque Tiene cantidades De órdenes O se dedica A otra cosa O hace varias cosas Entonces esta persona No está con el equipo A la mano 100% O si esta Está realizando Otras órdenes Que hay por delante Por lo tanto Tenemos que tener Siempre esto en cuenta Si la persona Dice que puede Tardar 60 minutos Es porque realmente Puede tener Una carga de trabajo Aunque se ha dado El caso Que yo por necesidad O por el monto No estaba apurado He pulsado 60 minutos A un operador Que supuestamente A durar 60 minutos Y en 5 minutos Me ha hecho Al pago Igualmente Yo siempre me voy Por lo seguro Al que tenga Menos tiempo Escogemos El operador Y entonces Le vamos a dar En vender A ese operador Con el que nosotros Queramos trabajar Y realizar La venta De los OSDT Le damos En vender Entonces Una vez que le he dado En vender Me va a avanzar A esta pantalla Aquí puedo escoger El monto Puedo colocarlo En alrededor De los 1800 bolívares O lo puedo comprar En OSDT O le puedo dar Que quiero cambiar Todo Por ejemplo Y después selecciono El método de pago Vamos a ir avanzando Para que vayan viendo Le voy a dar En todo Y voy a seleccionar Método de pago Le doy allí Y ya yo tengo Precargado Mi pago móvil Y después le doy En vender Podemos verificar Que abajo Donde dice Pago móvil Me especifica La cantidad Total Del OSDT Que estoy vendiendo Y la cantidad De dinero Que voy a recibir Por esa venta Voy a recibir Según el monto Y arriba La tasa La cual Me lo están cancelando Si estoy de acuerdo Le voy a dar En vender OSDT Una vez que le he dado En vender Nuevamente me da Como decir La notificación De lo que voy a recibir A cuanto me lo están pagando Y que estoy vendiendo Igualmente abajo Los métodos de pago Que escogí En este caso Pago móvil Y podemos ver El nombre del comprador El apodo arriba Y Donde está en amarillo Y dice Dos El chat Con el comprador Ya de manera automática Tiene un mensaje Pregrabado Y ya Hay dos mensajes Del comprador Voy a abrir el chat Y podemos ver Que me hace La cotación Hola Son H de cambio Recuerda calificar La final de la operación X o Y Perfecto No hay ningún problema Bueno Yo le voy a escribir acá Que una vez que realice La operación Que por favor Me envíe el comprobante Para proceder a verificar Y liberarle Yo le voy a dar Enter A ese chat Bueno En este caso Ya le mandé La notificación O el chat Como soy yo El que está vendiendo Por supuesto Yo no debo realizar Ningún pago Yo debo es de liberar Los USDT En el caso De que yo estuviera comprando Debería De ir a sus datos bancarios Para realizarle el pago En este caso Debo esperar Que la persona Realice el pago Y me solicite La liberación De los USDT A su cuenta Podemos ver Que el reloj Está corriendo Acá arriba El reloj Está corriendo Esta persona Solicita 15 minutos Para realizar el pago Bueno Me acaba de llegar Una notificación A mi teléfono De pago móvil Los que son de Venezuela Y tienen pago móvil Saben que el 99% De las veces Si uno recibe Un pago móvil Le llega la notificación Al número telefónico Claro Hay sus excepciones A veces Por problemas de señal Los problemas bancarios Que esta notificación No llega Aquí la persona Me acaba de notificar Que realizó el pago Pueden ver Que la persona Pedía 15 minutos Y en realidad Tenía 2 minutos Y algo Y ya realizó El pago A veces Sucede esto Es muy rápido A veces La persona Duran los 15 minutos Incluso Incluso piden un tiempo Más Porque están full Aquí me mandó El capture Entonces ¿Qué pasa? Yo igualmente Voy a verificar Mi cuenta bancaria Voy a ingresar A mi cuenta Para verificar Que el pago Me llegó Antes de liberarle A la persona Efectivamente Tengo el dinero En mi cuenta Cierro Y me voy A binar De nuevo Voy a darle Like aquí arriba Para cerrar Y me va a pedir La liberación Del dinero Aquí Le doy En pago Recibido Abajo Y le doy En la segunda opción Verifico Haber recibido El pago De 1800 Me sale El monto Completo Y el nombre De la persona Que realizó El pago Igualmente Me sale Arriba Mi nombre Completo O sea Mis datos Cédula Entidad Número Telefónico Y la entidad O sea Los datos Del pago Móvil Y el nombre Del comprador Rabaf Yo le voy a dar En que Confirmo Que he recibido Este dinero Y confirmar La liberación Ahora me pide Un común Método De autenticación Acá Yo le voy a dar En llaves De acceso Es como una Verificación En dos pasos Le doy allí Y realizo Y realizo El procedimiento Correcto Para poder Liberarle A la persona Y listo Estimados amigos La operación Ha sido Culminada Con éxito Le pido disculpas Por lo extendido Del video Pero quería Explicarle Paso a paso Y prácticamente En vivo Como era Esta operación Incluso Para poder Explicar Paso a paso Tuve que Pregrabar El video Y después Ir colocando Algunos pauses Para hacer Algunas explicaciones Aquí bueno Tengo la opción De calificar A la persona O simplemente Cerrar Muchas gracias Por ver este video Por favor Si el video te gusta Y es útil Dale like Compártelo Suscríbete al canal Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Gracias! Chau!